En los últimos días, San Gil ha sido testigo de varios accidentes automovilísticos donde muchos resultan heridos y lamentablemente otros fallecen. Esta situación no es ajena al resto del departamento de Santander, que ha demandado más controles por parte de las autoridades de tránsito de la policía departamental, y aunque realicen numerosas campañas de movilidad y prevención en las carreteras, estos hechos siguen ocurriendo, donde se resalta la falta de cultura de algunos conductores al exceder el límite de velocidad y el irrespeto a las normas de señalización. Desafortunadamente, así es, las vías nacionales tienen algunas actividades que desarrollar y es a nivel propio de los santandereanos, porque quienes están colocando la tasa de accidentalidad son santandereanos, y estamos viendo algunas conductas que son irregulares en el uso de las vías, el exceso de velocidad, el no respetar la señalización que está establecida, la doble línea, cómo ocupan el espacio en algunas ocasiones, cómo avanzan en curva, cómo hacen ciertas maniobras que son peligrosas e irresponsables. Realmente tenemos una estadística y estamos constantemente con el grupo de policía de la seccional de tránsito del departamento de policía de Santander, trabajando constantemente para evitar que se presenten estas situaciones, generando cultura, generando educación y generando muchas campañas para convencer a los usuarios de la movilidad en Santander a que tengan cultura de seguridad vial. Estamos intentando llegarles a todos y decirles cuáles son las medidas para su propia seguridad. Y en este aspecto estamos hablando de que los muertos no son ni peatones, ni son la señora que está sentada en la tienda, ni la señora que está en el balcón de su casa, ni el señor que está saliendo, sino es el mismo conductor de la motocicleta que son los principales aportantes. Entonces es generar ese convencimiento, estamos tratando de generar el mayor impacto posible para que sean preventivos, para que sean cuidadosos, para que no conduzcan de esa manera tan alocada y tan imprudente que realmente está generando estas consecuencias. Señor conductor de motocicleta, señor conductor de vehículo, respétense mutuamente. La motocicleta respete al camión, el camión respete la motocicleta, el automóvil, la camioneta, respetemos al de la motocicleta, pero también la motocicleta respetemos los espacios, porque estamos siendo generadores de inseguridad, estamos siendo generadores de inseguridad vial. Y toda esta estadística realmente es lamentable, yo lo lamento muchísimo porque es una vida humana que se pierde, bien sea porque fallece o bien sea porque sufren lesiones que son irreparables.